De la oscuridad, un conquistador, sale para dominar pura ambición dentro de su ser por controlar va creyéndose y guardándose el espacio para sí Él se mueve así, tan libre, tan liviano en su camino grita todo esto es mío, de nadie más Llega la macana, sí, encendiendo su canción Llega la macana, sí, que es una noción De papeles de colores, que salen al viento hechos de pacturas viejas, que usted no pagó No pagó el descontrol, suelto por el barrio si la vecina baila con su contador Hoy una limpieza, se desabalanza y también le canta A festejar, a conquistar El mundo entero y sus aledaños Vamos de a poco a ocupar Disimulando, chiflando bajito Todos nos vamos a quedar Hace tiempo que no se habla más De conquistadores y de legionarios Cosa que no viene realmente al pelo Porque laburamos casi sin presión Nuestra casa tiene por misión Irse apropiando de todo tu espacio Encerrarte en sitio cada vez más chico Convertir hogares en una prisión Prende la tele Quedate sentado Manso En ese sillón Ármate uno Quedate en tu viaje Todo Está en tu corazón Mientras nosotros Copamos la calle Vamos Al corzo a bailar Y vos mirando Creyendo que es cierto Pasan Por televisión El carnaval Llega la macana Sí Invaliendo tu rincón Llega la macana Sí Con una intención Dominarte a vos Dominarte a los pasos Así Que usar como arma A la distracción Hoy una legión Se les abalanza Y también les canta A perfección Al recorrer Al carnaval ¡Bum! Os preguntaréis Quienes somos nosotros No es cierto Nosotros Somos el aire Que está entre usted Y usted Y queremos ser El viento Que sopla entre las pompas Nosotros Somos la ausencia Entre el ticket tag Del reloj Y queremos ser El silencio De su eternidad Para, 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 para Para un poco Botafarel Termina la presentación Me voy a cambiar Me doy cuenta Que no vamos a astronautas ¿Qué pasó? O sea, Gervasio Desde mayo No va lo del astronauta Ah, no Pero está clavado vos Martín Que si hablamos del espacio Somos astronautas O marcianos Es que vos agarrás todo Literal, Gervasio Porque no es aquel espacio Es este espacio de acá Ajá No tenés problemas Con el espacio ¿No es cierto, Gervasio? No Y has venido al lugar Indicado, hombre Porque aquí Somos los conquistadores Del espacio ¡O ñ hombre, joder! ¡Anduleiro! Somos los que hablamos fuerte En los cumpleaños El sarro En los dientes En los vicios Las hojas El humo de hoja Que quema el vecino Los pitbull, los ñeris El meo de gato Que lolo la porro Repita, repita Que cubre los campos Literal El grupo de WhatsApp El acné juvenil Las canas que copan tu pelo El aire en la bolsa De las papitas Y a lo largo de diciembre La bomba brasileña Explota todo el día Vamos avanzando Como un virus Del espacio Una epidemia Que se mide Con la regla Somos esa propaganda Que en las transmisiones De fútbol a la tele Te corta el partido No se entiende El tipo que salta A cada rato Con el celular En alto Gritando Foto 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 Un fotito Una fotasa Una foto Está cagando el pesta Foto 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 Igual estando solo Vamos Pixelando Pa' borrarte De la foto Somos Los que plantan La bandera En cualquier lado En tiempos de antaño No había lugares No había ciudades No había ciudades No había un hogar Pero algún vivo afirmó La tierra que piso es de yo Es de mí Es de mí Y fue así Que nos brotó Esta tara mental De reclamar O aquel rincón De nuestra propiedad Ya sea pa' hacerle el mandado a los dioses Ya sea por gracia de alguna verdad Después se fue a navegar Buscando más tierra a ganar Y fue así Que se volvió Una cuestión de honor Una riqueza espacial Pa' asegurar el yo En mí En mí Hoy se diluyeron Las grandes razones Que lo motivaban para conquistar Ya está en el sentido común Llegar y enseguida alambra Y fue así Se convirtió En algo natural Es inconsciente Exigir Gozar de mi lugar Y además No hace falta armadura No hace falta barco Es una girada Ni monturas Ya que con algunas actitudes Que son simples y eficientes Usted puede dominar Lo que hay alrededor Y un poquitito más Vamos a contarle una historia Que está escrita en este libro Y es muy fácil de leer Ah pero que bueno Hay un manual para conquistar Gurice A ver Yo lo quiero leer Porque quiero conquistar también Ah no pero esto Esto está todo lleno de puntos Está todo lleno de puntos ¿Quién me puede ayudar? Siga el braille Siga el braille Al compás de Stevie Wonder Esta puerta está mortal Hablamos del fútbol y los ciegos Actualidad Desde mayo Gervasio Que nos va lo de Stevie Wonder Ay le arre de vuelta Porque íbamos a traer a Stevie Wonder Para hacer el cumplea del vidente Y yo entré de vuelta ¿Dónde viste un vidente negro Gervasio? Yo entré de vuelta mal Vos estás parént A mi me parece que vos tenés problemas Con el espacio Gervasio No 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 Justamente eso te quería hablar Yo estoy llegando un poco tarde Estoy entrando en lugares que no corresponde Gervasio Vos tenés problemas con el espacio ¿No es verdad? No Gervasio Vos tenés problemas con el espacio Me parece a mi ¿No es cierto? No 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 Y así cabizas Y así cabizas Y así cabizas Y así cabizas todo el tiempo Me dejás como loco En la cotidiana Gervasio no tiene un poco de paz Le copan su espacio Lo empujan, lo corren Lo mandan callar ¡Cállate! Por la madrugada se le hace difícil poder descansar Me pega en la cama Me saca la almohada Me ronca y sonambula Empieza a gritar ¡Ah Gervasio! ¡Por ahí le vamos a los perros! ¡Que se viene el estado islámico! Es una pena Pobre Gervasio ¡Abre la puerta! No, no abre ¡Oh! ¡Proba un poquito! ¡Tienes sujeto! ¡Sube el pestillo! ¡Mete un hombrito! ¡Saca la llave! ¡Mete la llave! ¡La otra llave! ¡Una patada! ¡Y ya está listo! ¡Bombao! Camino al laburo El bondi va lleno Me quiero matar Foto Me siento ganado Muy... apretado Y debo pagarle al señor que está allá ¡Señor! No me hace un favor Porque Dios Yo no muté en el hombre de Obama todavía No llego y no me paso la tarjeta Voy para el cerro Me paso la tarjeta por toda la cara Y dice A mí no me importa nada Con una escapita Se baja y al toque empieza a llover Esquiva los charcos Solete paraguas Pero no hay cartel Es una pena Pobre Gervasio Con el golpazo Se dio el comienzo De una cadena Dichos lamentables Gervasio se cayó Y cuando se cayó Pechó una vieja La vieja pechó en el pecho Al panchero Y le tiró los panchos Al picho El panchero pechó ¿Qué pancho? Pechina Los panchos se dispersaron Tomaron la calle Tomaron el puerto Atacaron a dos obreros portuarios Que jugaban al shenga Con los containers Los containers se derrumbaron Y rompieron una cañería Que iba a parar directamente A la refinería de Ancap En ese momento La llama hizo Méndez Llama a los bomberos Y eso fue Lo último que se oigo decir En el municipio A, B y C Asturdeo Cargando la culpa De aquel exterminio Se va a trabajar Soy una persona responsable Se gana la vida Como ascensorista De un ente estatal Con cuatro personas Este montacargas No puede viajar Matate Pero hoy somos muchos Hay veinte escolares Un coro de gordas Una embarazada Un cuadro de rugby Un par de viejitas Que tienen consigo Un par de bastones Con un par de patas Algunos se cagan Las viejas se quejan Sacuden bastones El aire calientan Con tanto metano Esto es una bomba Agache en cabeza Que esto va a flotar Es una pena ¡Ay no flotó! ¡Pobre Gervasio! ¡Me salvé de pedo, Buris! El accidente lo dejó en coma Encima lo echaron de trabajo Es una pena ¡Pobre Gervasio! Murió en el patio Del nosocomio No había cama Pero hay velorio Y así pasó la historia de Gervasio Que por suerte se murió Pará, pará Estaba chupuñando la vieja acá Pará, pará ¿Cómo que estoy muerto? No seas malo, va un minuto y medio de cumplea Desde mayo, Gervasio, estás muerto Pero mi vieja ni siquiera llegó Y hizo pascolina para todos No seas malo vos, Tafarel Porque eso... Gervasio, tenés que empezar a asumir El tema que te moriste Pará que me está vibrando algo Nosotros empezamos a estudiar filosofía, viste Te podamos orientar un poco En un tema serio Pará, 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 pará Sí, sí, sí Te va a costar, Gervasio Mi vieja No vengas, mato y muerto Tranquilo, tranquilo Lo tenemos, lo tenemos Ahí, ahí Gervasio Me prestás el auto Para hacer un mandado Un mandado que vaya a Florianópolis Vale, 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 vale Gracias Gervasio No me prestás catorce mil quinientos pesos Sí, sí, sí ¿Qué haces? Sere Pichería Orinoco y Amazonas estamos Sere Gervasio Me estoy haciendo pichí Te puedo mirar las patas Sí, sí, sí ¡Oh! He aquí Nuestro plana Para nosotros Los conquistadores del espacio Convertirnos en los dueños de todo Ir a caballo de la fibra óptica Pará, 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 pará Pará, 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 Martín Que no salió la gira No salió la gira España no vamos No salió La táctica que utilizamos En la virtualidad Y de esta forma Transformamos Tu realidad Resumiremos Tus sentidos En solamente dos Será la imagen y el sonido Tu única obsesión Y así El mundo en que vivís Se reducirá A la pantalla Trata El espacio Virtual Buscando compensarte Por lo que ya no está Multiplicamos este espacio En cada red social Con el ritual del simultáneo Irás perdiéndote En una gran esquizofrenia Y no podrás volver Por tu situación Trágil quedará No sabrá decir Cuál es tu lugar O tu atención Se destrozará Cargará de por vida Un déficit atencional ¿Qué? Un déficit atencional El espacio El espacio El mensaje El mensaje no era para usted Sargento 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 De segura si me llamas Cuando estás con tus amigotes Bueno pero que no se vuelva a repetir Ya le dije Mi amor El mensaje no era para vos Mi amor Bueno Muy amable Muchas gracias por lo de mi amor Mire yo lo llamo de la pizzería Todo palmelico Usted no me pidió dos pizzas Y una note fugaz Z No, yo pedí una empanada de carne Pero hace un mes más o menos Si seguís con la empanada Sí El aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ahora que decís empanada de carne Venían dos putos caminando por la calle Y uno le dice al otro Hacerle a culo de hombre Fuerte el aplauso para Corona Pero ya vino la pizza caballo Y los calzones Sí, ya le mando los calzones oficial Pero seguís con la guaracada Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ese sí señor Ese sí señor fue para mí Como le va Gervasio Oficial buenas noches Vengo a llevar una denuncia Escuchaste de esta que te morí Te caes de espalda para atrás Hace una vuelta caminero Ida y vuelta Estoy muerto Una cosa tan ilógica Vos estabas escuchando Ah pero ya no se hace más así La denuncia Gervasio Ahora tenés una aplicación al celular Una E-A-E-A-P-P Y ahí te bajás la aplicación Y ahí le das me gusta Ahí te inscribís Ponés si tenés antecedentes Le das me gusta Una foto que tenemos Arrastrando pichis Y le podés dar me gusta Otra foto del codicen Que nos tiran piedra Nosotros le tiramos silla Y podés participar en un sorteo Con el patrullero A todo lo que da Con la sirena Prendida por el parque rodó Eso sí señor oficial Y podés sacar la cabeza Para afuera de la ventana E ir chupando el viento Por supuesto Gervasio Ya te hacemos un nick y un porfiel ¿Vos sos pichis? No Ah ¿Por qué? ¿Te gusta vos? ¿Vos? ¿Me estás dejando como loco? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Guitarrista tapando el lugar, y aparte se ve la llama de ancar. Y en Facebook va engordando su ego, se piensa que anda volando y muestra todos sus drones, es genedroso, es humilde, entudrioso, habilidroso. ¡Ay sí, tomando más en el rosedral! ¡No lo siento, me gusta! ¡Soy un gran! Y aparte, contacta a excompañeros, que no ve desde hace años, pero nadie le responde, porque parece que ninguno se lo fuma, porque es viejo y es tacana, y además se llama modio. En WhatsApp juega fotos y videos sin parar, y administra 15 grupos que no paran de sonar. ¡Arriba el teléfono! ¡Arriba el teléfono! ¡Arriba el teléfono! ¡Decime a mí, Sergio Correa! Se levanta, está sonando, va pa'l baño, está sonando, desayuna, está sonando, y cocina, está sonando, se va a trabajar, va pa'l hospital. Entra sala, está sonando, pone guante, está sonando, anestesia, está sonando, abre el pecho, está sonando, saca el corazón a la perfección. A ver, dame un segundo, que está sonando. ¡Ah! ¡Vos, mirá el video que me mandaron! Mirá el mono, qué hijo de puta la que hace el mono, mirá, 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 mirá qué hijo de puta el mono vos, mirá qué sonriste el mono, mirá la que hace, mirá Andrés, lo viste al mono, qué sonriste el mono. Ah, se quedó sin batería, este se ve vos, pero qué hijo de puta el mono, se lo puso todo el mono. Todo el día viendo cosas repugnantes y asquerosas, no debe de ser muy sano, pero lo disimulamos. Isa, muchacho, Isa, disimulemos, disimulemos. ¡No, porque no sirve esto! ¡Sagá, un saludo! Vos seguí, no te preocupes, es como jugar, te quedan un montón de vidas. Vos seguí, no te preocupes, es como jugar, te quedan un montón de vidas. Esto no tiene consecuencias, se amolda lo que tú deseas, no ves lo que no te interesa. Y así te vamos achilicando, y así te vamos conquistando. Esto no tiene consecuencias, esto no tiene consecuencias. Decirle a lo de Cantaclar. ¡Pará! ¡Claro qué! ¡Claro qué! Mantengan la cordura, buenísima, si Emiliano Aguilera está saltando arriba de mi pantalla el touch. ¡Ay, Checho, mi pantalla tach! ¿Tacho no tach? ¿Tacho? No, no tach. ¿Así tach ahí, Gervasio? ¿Tachucho? ¿Tachquilo? ¡No, tacho mierda vos, Checho! Bueno, sí, la verdad que chip. Pero, hombre, hombre, Gervasio, es un celular. A tomar por culo el celular, hombre. No, tomé una chévere, chavos. Vamos a tomar una cerveza, tío, hombre, ¿sabes dónde? En el espacio público, Gervasio. Un lugar que nosotros tenemos limpito para ti, acomodadito, para que tú te portes bien, para que seas un buen chico, para que tengas buenas relaciones con los demás. Ya entendí, ya entendí, somos conquistadores. Vos, estás en todo, Martín, qué increíble. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a circular, hombre. Si te cagaron la vida, el celular se rompió, y te sacaron de ahí, de tu lugar de confort. Ya no te queda más chance que la de interactuar, y en la placita del barrio al otro vas a aguantar. Acomodamos el espacio para el bienestar, organizamos la forma en que te relacionás, y paso a paso te vamos a decir en dónde te divertís, por dónde circularás. Y así lo conquista... Tranquilo, Gervasio. ¡Déjame pasar, hijo de fruta! Acá no se puede putear, ¿eh? Yo dije fruta. Al estadio a putear, a la FIFA a protestar, a robar a los caminos, al cuartito a llorar, a la Rambla a pasear, a la FIFA a bailar, a hacer cacar los de Carlitos y a morir en la capital. Y si el individuo no es de la capital, si el individuo es del Inter. Bueno, entonces tenemos otra alternativa capaz. A la plaza a putear, a la plaza a protestar, a robarse va la plaza, a la plaza a llorar, a la plaza a pasear, a la plaza a bailar, a cagar a la plaza. ¡Ay, qué justo! ¿Se puede hacer cacacá? Porque estoy medio chirlo, ¿vio? Desayuné muy pesado. Porque está cagando en la plaza, Gervasio. No, oficialmente. Está cagando en la plaza con las calzas para arriba todavía. ¡Oh, no! Fue una expresión de deseo. Por un palabra salviento, y además porque se complica todo. A los Carlitos no podemos hacer más caca porque es jurado a Mura Joven. Le cagamos en la casa, está todo mal. A mí no me importa, Gervasio, al que circular, usted no puede estar acá. No, pero tranquilice, se vea, relajate. Take it easy, men. Yo tengo derechos. Sí, ¿sabe cómo se llaman sus derechos, Gervasio? Vamos a repetir juntos, a ver, cir, 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 circu, circulan, do. ¿Qué pasa con los circulas? Circulando. ¡Vamos, circulando, circulando! Lo que tenemos planeado para terminar con nuestra misión Almarte despacio con una intención, mantenerte circulando Sería un final muy obvio, con un par de bombas sacarte el lugar Con un genocidio poder terminar ¿A vos te parece, Adolfén? No, Japón, se... Paren, pare, se nos fue la mano Nosotros estamos pa' otra Somos más perversos Porque disfrutamos al verte correr Andando a lo loco en auto o a pie Porque al circular No se te puede ocurrir Quedarte en algún lugar Sentirte como en tu casa Mirar en ninguna plaza Podés quedarte a vivir Toda la ciudad La vamos a transformar En un camino sin fin Te vamos a hacer la del canter Y por más que te adelantes Vas a tener que seguir Sé que estoy pesado y agitado Pero está lindo para comerse una casata, Ulice, ¿eh? ¿A qué se va a hacer una casa en la plaza, Gerballo? ¡Qué lindo! ¿Vos me estás agarrando pa'l chicote? ¿No seas malo? Dije casata Crema, dulce de leche de olisado Morroncito picado Ah, sí, y esa cuchara que tiene ahí Es para hacer una casa esa cuchara que tiene ahí Señor, esto se cae de Maduro Esta cuchara es para este lado Ahí está, Gervasio Aprendió para este lado Para este lado va circulando Circulando para este lado Va circulando 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 Me dejaste a lado Mirá, mirá, mirá La maratón de los milicos Agagón, agagón Seguro que ya te lo dijiste Una tarde que salías de tu casa No entiendo lo que pasa Porque es que de repente todos corren Y se anotan pa' correr las maratones Esas que se hacen todas las semanas Donde la remera es lo único que ganan Que apoyan todo tipo de razones Corriendo pa' salvar a las ballenas Corriendo pa' curar enfermedades Corriendo por el día de la raza Corriendo un chorro que se afanó tu casa Corriendo porque vienen los botones Corriendo en apoyo a los cagones Y así te mantenemos Corre y corre Más de un lado para el otro Limitando a los mormones En la pista Corredores En la bolsa Corredores En calzón Corredores Bueno, bonita Roja, roja Amarilla ya Verde, verde La busca Construimos Corredores Bicis En la de a montones Mil circuitos Diferentes En donde Será feliz Será feliz Y así Entre bicisendas y corredores Entre pistas de maratones Te vamos a transformar a toda la ciudad En una larga calle En una larga arteria En donde la sangre vas a ser vos Circulando y circulando Andando y andando Sin parar Y nosotros Los conquistadores del espacio Contentos por la misión lograda Te vamos a mirar Como en cualquier pueblo del interior Desde el borde de la ruta Tomando mate Siempre hicimos creer Que el espacio Que el espacio es la base Es la escenografía De tu gran actuación No depende de vos No lo vas a cambiar Y la farsa se continuará Escondemos las historias Borramos las huellas Que dejas atrás Vamos pintando de blanco Limpiando los muros Donde te apoyar Ocultamos el secreto Que el espacio es solo Como un gran animal Donde van fluyendo juntas Toda nuestra vida Que a su paso le dan forma Nuestra ligazón Nuestra ligazón El espacio es el espacio Son sucesos Viven Y se construye siempre En nuestra eterna narración Hay un cuento que está ahí No se escribe con palabras El campito será Mi relato de gol Una tarde de sol Esa plaza no será Que no de los monumentos Sobre un banco estará Simple sin esplendor Una marca de amor Y así se olvidará Esa rigidez De los alambrados Y así la solidez De todas las cosas Se ablandará Por un segundo Todo se verá De nudo del disfraz De los dominios Y de nudo bailarán Las historias Que te sorprenderán Bailarán una canción La que sonará De tu propia voz Que lindo el carnaval Cuando no existen Leyes ni conquistadores Salir a festejar Por el placer De andar cantando Por cantar Adiós Llevo al final Llevo a la moria El juego sin fin Se continuará Cambiar el sentido De lo que está ahí Para volver a comenzar Para volver a comenzar Para volver a comenzar Que lindo el carnaval Cuando no existen Leyes ni conquistadores Salir a festejar Por el placer De andar cantando Por cantar Adiós Adiós Llevo al final Llevo al final Se va la moria Adiós El juego sin fin Se continuará Cambiar el sentido De lo que está ahí Para volver a comenzar Para volver a comenzar Que lindo el carnaval Que lindo el carnaval Y que sano Cuando se canta Con amigos y hermanos Tan simplemente Por un pancho Y una coca Felicidades Adiós